Buenas noches, bueno, nos encontramos en el municipio de Ascensión, en lo que fue una gran gala boxística el día de hoy, misma que, bueno, se organizó a beneficio del CECIR número 15 de aquí de Ascensión. Con esta gala boxística, bueno, fue promovida por el promotor Walter Rentería, en coordinación con el gobierno municipal de Ascensión y algunos patrocinadores. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Adrián El Topo Gómez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Así como su entrenador, Benjamín Mazo Domínguez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, una pelea más para tu récord, cinco peleas ya profesionales, vas invicto. Platícanos acerca de estas peleas que has tenido, cómo te sientes ahora como profesional. Bueno, primeramente decirles que me regañó, ya no es topito, porque ya ahora ya no es amanteo, ahora es profesional, ahora es topo, aclaración. Ahora sí, platícanos. No, pues, bien, pues, me he llevado una preparación fuerte, hemos, no le hemos dejado el gimnasio para nada, desde, uh, tengo un rato que no falto, puro prepararme y, pues, esperar a prepararnos para lo que sigue y para lo que venga, pues. ¿Estás contento con tu, con tu, con la pelea del día de hoy que te da tu quinta victoria? Sí, pues, sí, pues, la verdad, sí, pues, ya hemos estado trabajando muy duro y, pues, incluso batallamos por el peso, pues, tuve que, ahí, ahí, tuve que, tuve que bajar de peso, casi dos kilos y batallé bastante, pero. ¿Tú no crees que eso difícil? Fue lo difícil porque, pues, ya tenía mucho que no traer y, ahí, que me dijeron, pues, que tienes que bajar, no, y, shh, dije, y, luego, yo, sin ropa para sudar, no, y, nada, y, ya, me pusieron bolsa y, entonces, pues, empezamos a correr y, realmente, ahí me tenían en la escuela, corre, corre, hasta el último, fue el último que se empezó y, y, ah, el último, sí. ¿Finalmente diste el peso? Sí, sí, claro. Pues, gracias a Dios, sí, y, pues, aquí estábamos todavía. ¿Cuál es ese, ese paso que, que da Adrián, eh, de, con sus peleas a Mateo, que fueron bastantes, que lo estuvimos siguiendo y que siempre, bueno, presentó un gran desenvolvimiento a lo que es ahora en las peleas profesionales? Bueno, lo que pasa es que Adrián tiene, hizo 66 peleas a Mateo, hay que recordar que los grandes campeones del mundo han tenido arriba de 100 peleas a Mateo, con mucha escuela, y Adrián tiene 66, pero es suficiente escuela, ¿no entiendes?, en lo que es en el nivel a Mateo. Adrián decidió subir al profesional y es muy disciplinado, está muy disciplinado y sigue trabajando duro y, y le digo que tenemos que tener los pies en la tierra para, para seguir adelante, que no se desespere también, porque hay veces que, pues, es paso a pasito, vamos a cuatro rounds, pienso yo que vamos a hacer otra pelea más a cuatro rounds, y luego ya subiríamos a seis rounds, y, y hacer otras peleas a seis rounds, y, y así sucesivo, hasta llegar a ocho, diez rounds, pero, es el tiempo, es con tiempo lo que vamos a ir haciendo las cosas bien. Bueno, aquí en Nuevo Casa Grande nos hace falta un ídolo, nos hace falta un boxeador, bueno, pero que no esté inflado, que, que le vaya a, nomás paso a paso, no importa, nomás ahí que nosotros estamos solita tratando de cuidar su récord, ¿verdad?, porque su récord va a hablar por él, él teniendo un buen récord, va a haber promotores, buenos, que van a voltear a ver por qué está ganando, por qué lleva ese récord, entonces, nomás que le, le pido a él que no, 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 no se desespere, que ponga los pies en la tierra, y que las cosas se van dando solas, por sí solas, es muy buen muchacho, muy disciplinado, muy dedicado, no sé qué pasó, eh, estuvimos en la ciudad de, de Aldama, en la Olimpiada Estatal, y se me quedó mi báscula allá, y no tenía báscula allá en el gimnasio, por eso es que ahora que venimos al pesaje, no sé por qué, pero pienso que esa báscula allá no pesa tanto, y aquí anda mucho muy arriba, demasiado pesa, entonces, no sé, si nos hizo falta la báscula del gimnasio, pero, pero, al final de cuentas, como profesional, se puso a bajar en la báscula que nos presentaron aquí, y dimos el peso. Sí, sí, Adrián tiene mucho talento, hay más jóvenes con talento, ah, desgraciadamente, la indisciplina nos ha dejado florecer, tenemos a Luis de la Rosa, es un muchacho con mucho talento, pero, no tiene la disciplina que se necesite, el boxeo no es un juego, el boxeo, hay golpes muy duros, y, y son golpes, entonces, si no tienes disciplina, se te acaba tu carrera, de por sí, la carrera de boxeador, para llegar a la cima, es larga, y, y corta, para acabarse, entonces, tenemos que estar preparados, bien, bien, físicamente. Adrián, ¿cuánto tiempo te lleva, de entrenamiento, digamos, muy continuo, de entrenamiento duro, para cada pelea? Pues, es que, como le digo, pues, tengo mucho, que no dejo de entrenar, y, pues, hemos estado, desde, desde que peleé con pitbull, no hemos dejado de entrenar, desde entonces, puro entrenar, hemos, incluso, hemos, yo he estado entrenando hasta sábados, y, a veces, los domingos, pues, es corrida, pero, sí, hemos llevado, pues, una preparación fuerte, yo me siento bien, ahorita, pues, ahora me siento, incluso, me siento más fuerte que antes, ahorita, sí, me siento preparado. ¿Te sientes, así, con ese ánimo, y esas ganas de seguir, y seguir entregando, para pelear, por si no, en un campeonato? Sí, la verdad que sí, es lo que quisiera, pero, pues, como dijo el marzo, pues, todo hace tiempo, y, dale tiempo al tiempo, Así es. Esperar. Hay que ser, es, un momento. Cuando llegue la oportunidad, pues, ahí vamos a estar preparados. Así es. Algo que quieras decirle a la gente, que te, que te está viendo, a tus compañeros de gimnasio, también. No, pues, que sigan echándole muchas ganas, y, pues, que sigan apoyando este deporte, pues, es difícil, pero, está bonito. Es cualquier deporte, y, pues, está suave. Echarle ganas. Echarle ganas, nomás. Benjamin, ¿cuál sería ese mensaje para los jóvenes que, que les gustaría, de alguna manera, incursionar en este, en este deporte? Pues, que entren al gimnasio, a cualquier gimnasio, ya sea, tengo otros compañeros, como Octavio Ochoa, a este, en Chonchon Juárez, y, donde está Franco Gabaldón. Entonces, para mí es bueno, porque, muchos dicen, ah, que el gimnasio era bien, pero es bueno, mire, tener más gimnasios para, para tener más competitividad, y poder, a los torneos grandes, ir a, a dar buena cara. Miren, la Olimpiada Estatal pasada, llevé nueve jóvenes, traje cuatro oros, dos platas y dos bronces. Nomás un joven no trajo medalla, de nueve. Entonces, traje, trajimos ocho medallas, entonces, nomás, lo que pasa es que hay que trabajar bien duro, y les digo a los jóvenes, métese al gimnasio, trabajen duro, no es fácil, el boxeo no es fácil, son golpes. Y, como le digo a Adrián, Adrián, si ganamos, rápido, en el último round, yo quiero que el lunes ya estés en el gimnasio, para, pues, tu siguiente pelea sea pronta, porque, muchas veces, se golpean más en, en el gimnasio, en los sparring, que, que lo que es la pelea, como ahorita, con una pelea corta, pues, y le digo, bueno, vamos a seguir metiéndonos al gimnasio desde el lunes, ahí. Yo, es tedioso, es muy cansado, a lo mejor si lo agarra uno o dos días, se lo doy, ¿verdad?, de descanso, pero, si él quiere seguir y su disciplina, o sea, lo dice que tiene que estar ahí, ahí lo va a tener el lunes. Entonces, tenemos que seguir trabajando, para ver si, dentro de un mes, ya tiene que estar otra pelea, por ahí, en puerta. ¿Cuántos jóvenes se encuentran en su gimnasio actualmente? Pues, es que, entreno de todo, entreno de, de niños de ocho años, hasta, hasta señoras, señores, o sea, ahí yo, yo acepto a toda la gente, el que va ahí, yo le doy carrillo, y ya, al que, al que le va gustando, se va quedando, se va quedando, y ahí voy sacando yo mi selección de, de bolsar amores. Bien, bueno, pues, mucha suerte, Adriana, en tu, en tu próxima pelea, felicidades por el, por el triunfo de hoy, tanto a ti como, como a tu entrenador, y pues bueno, seguiremos pendientes, y pues no les perderemos la, la pista para la próxima pelea. Gracias.